¿Qué onda mis queridos piroraptores? Otra vez estamos de nuevo aquí Como ustedes votaron en la pestaña de comunidad Quisieron que jugara otra vez Juegos mierdosos, chafas, culeros De dinosaurios Pero esta vez vamos a cambiar un poco la dinámica Porque esta vez lo vamos a hacer En nada más y nada menos que nada más y nada menos Que el navegador Vamos a buscar juegos chafas de dinosaurios por la web A ver qué tipo de caca, qué tipo de mierda nos arroja el navegador Así que vamos a hacer lo primero Vamos a buscar, vamos a poner entonces en el navegador Juegos de dinosaurios Y seguramente nos van a aparecer un chingo de dinomamadas Y nosotros vamos a jugar algunas de estas chingaderas Vamos a ir a la primera página que dice 1101 juegos de dinosaurios Juegos de dinosaurios en línea Pues en efecto aquí tenemos un poco de Pues cosas interesantes Uf, uf, uf Este yo creo que ya lo jugamos en el emulador Perdón, ajá, en el emulador Así que vamos por otro ¿Cuál será bueno? Vamos a jugar este que se ve curiosito Dino Squad Adventure A ver qué tal está Silencial Ok, pues este es el sorprendente menú del primer juego que vamos a probar Que se llama Dino Squad Adventure Así que bueno, vamos a probarlo No, vamos No, pinches, mami Es por putos niveles Ah, madre Que, 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 que Nadie es original o qué Y este cabrón me está mirando feo Pues bueno, vamos al primer nivel Eh, ok Vemos que es un rollo Eh, Mario Bros Nosotros, no sé si se ve Pero somos el dinosaurio de acá Vamos a ver de qué se trata Es como un juego de trampas O una madre así Hay, hay, hay que ir recogiendo monedas como pendejo Cuidado con esto Se supone que llevamos, debemos llegar allá Eh, pero como chingados Paso por aquí bien chingón Eh, de aquí a donde me voy Eh, ok Creo que no hace nada A ver, vale Eh, o sea que controlo a los dos Vamos a ver Vale, entonces Este juego va de controlar a los dos A menos que seas el jugador dos Pero pues Pero pues estoy yo sola No mames Creo que tenemos que subir por aquí Agarrarle Creo que tenemos que ir agarrando las monedas Son ocho monedas Eh, no sé De dónde chingados Sacaremos las otras A ver, creo Igual y tenemos que subir por aquí Ah, puta madre Ve, ve, ve De dónde está ese pendejo Es un poco confuso esta madre A ver, vamos a intentar irnos por acá Ah, mira Sí, tenemos que ir por acá Voy a subir este pedo Eh, chingada madre Sube tú Salta tú Ahí está Ya tenemos una moneda A ver, aquí ¿Qué chingados hacemos? Eh, a ver Igual y tengo que ¿Tengo que empujar la caja con estos dos? No Entonces tenemos que ir para abajo A ver, tenemos que empujar esto Ah, estoy empujando esto Pero sepa la madre Que chingada Ven, ven tu pa' acá Chingada madre Eh, igual y A ver No, 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 no A ver Tenemos que empujar esto hacia acá Ok Lo traspasamos ¿Qué pedo? ¿Qué chingados tengo que hacer aquí? No, 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 no Es una forma de golpear o algo Una madre así Se supone No, no hay que empujar esto o algo así A ver, voy a intentar ir con este sujeto hacia allá Que esto no es como un dinosaurio Esa pa' la madre ¿Qué chingos es esto? Ok Tenemos una más ¿Y ahora qué? Ah Coño de su madre Y se murió Ah, no mames que se murieron los dos Chinguen a su madre Ah, no, sí Son dinosaurios los dos A ver Esta chingadera Ah, mira Puede disparar el vato Qué chingón A ver, entonces Ya sé creo que Qué podemos hacer A ver, sube No sé por qué hace rato no tenía sonido Le había activado el sonido Así que pues ahorita de repente Pues está normal Aquí ya pasamos Vamos en el siguiente Creo que eso ya no lo sabemos Vámonos, 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 vámonos Tengo un cagado así Corriendo como un pendejito Entonces Este sujeto tiene que subir por aquí Tiene que ir por este Por este Y lo paso por aquí De una vez paso por este Y ahora tengo que ir por este Ahí está Ahí está Ya tenemos las ocho monedas Ahora sí Vamos a pasar el castillo Juntos Tenemos que ir ¡Yahoo! ¡Lo logramos! Hemos matado muy cruelmente A un espinosaurus a la verga Pues este jueguito está interesante Mira Ahí hay un enemigo Vamos a tratar de derrotarlo con esto Con este ¿Ves? No, el chile Ay, no, 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 no mames Muerte, muerte, muerte Hijo de tu puta madre No mames Ay, coño, coño Esto está bien cabrón ¿Ves? ¿Qué pido? A ver, entonces Voy a intentar A ver Si lo puedo Matar Con balazos Puta madre No puedo A ver No, no, no Ay No, no, no mames No mames Ay Coño Ay Ay Qué frustración Otra vez A lo mejor Y no lo tengo que matar Simplemente tengo que pasar El huevo Tengo que pasar Ay, chingada No, 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 no ¿A dónde? Ja No me alcanzaste Pelotudo Ah Te engañé Puta Perfecto No mames Espérate, espérate No Ya, chingos Bueno, chingos Hemos pasado De ese pende Ah, vale Es una Es una bola de fuego Creo Ahí está Tomada Ahí está Ah, no mames Que me tengo que quedar aquí No mames Chinga Tu puta madre A la verga Siguiente juego Entonces ¿Qué otro juego podemos probar Que no hayamos probado Antes? Dino Transport Truck Simulator Este se ve interesante Puta madre Con 3007 me gusta Contra 360 no me gusta Vamos a ver De qué va este juego Porque pues está Muy bien botado Ok Hay varios dinosaurios Rugiendo a la vez ¿Saben de qué me doy cuenta? En este tipo de juegos Cállate En este tipo de juegos Son En este tipo de juegos Los modelos de dinosaurios En este tipo de juegos Los dinosaurios Hijo de tu perra Me tuve que quitarle sonido Porque si no No me iba a dejar hablar Y no me podía concentrar Ah En este tipo de juegos He visto que Siempre 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 Se utilizan Los mismos Modelos De los dinosaurios Sobre todo Sobre todo El Carnotaurus Que no sé si lo vieron Pero el del Carnotaurus Siempre es el mismo En casi todos Si no es que todos Los tipos Este tipo de juegos O sea Miren esa mamá Bueno pues vamos a darle a play Ok Entonces tenemos Modo práctica Modo Contrarreloj Supongo Y Modo Superviviente Así que Bueno Vamos a ir primero Con superviviente Creo que suena Más interesante Ay no mami Claro que sí Tenía que ir por niveles Nunca puede faltar Que este tipo de juegos Sea por niveles Entrega un dinosaurio Al zoológico de dinosaurios En 120 segundos No mames Ok Pues Eh Que se supone que Vale Tenemos que controlarlo así Eh Ay no mames Puta madre Cállate Desde cuando El Anquilosaurus Rufía así Cállate Puta amada Me está desesperando Un poco Bueno Me está desesperando Bastante Lo que voy a hacer Es dejarte Botado En la calle Y Lo hemos conseguido Chicos Nivel Completado Uh Pasemos al siguiente Vamos a jugar A este que se llama Battle Robot T-Rex Age Ok chicos Pues Le di a jugar Este juego Y me mandó Directamente A otra Página Para poder jugar El juego Hazme El jodido Favor Pues aquí estamos Vamos a darle En star A su madre La podemos jugar Para jugar online Pero no Ni de pedo Capaz Y esto se usa Para robar Mis datos Y me vienen A secuestrar A violar A matar Y a enviar Mis restos Debajo de un puente Así que Vamos a hacerlo En modo local Ok Pues ahora Tenemos Una plática Muy interesante Acerca de estos dos sujetos Este pinche robot Cara de sexo Y esta Loli Si 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 A la chingada Quiero jugar Puta madre Puta madre Llevo como Media hora En esta mamada Entonces Tenemos que armar Nuestro propio dinosaurio Al parecer O bueno Eso es lo que yo estoy entendiendo No sé que chingada A ver entonces Tenemos que poner esto aquí Vale Entonces Las peleas Se tratan De apretar Las cosas estas Al parecer Así que vamos a ver Ahora si Vamos a pelear Con un Verdadero Dinosaurio No puedo poner Las otras dificultades Así que va a tener Que ser en Dificultad Dificultad Generación de cristal Esta Rider Billion Básicamente dice Detente ahí Villano Guau Si 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 Ya a la chingada Me he dado cuenta Que se llama Heroin De heroina Y la Villana Se llama Madame Ya coño Quiero dar Dinovergazos Si 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 A la chingada Esto ya lo sé Vamos a iniciar Con un ataque simple Al chingadaso Limpio Chales Gané yo Puta Rayos Me hizo mierda Ah mi dedo Ah huevo Gané No entiendo muy bien Todavía este pedo Creo que me está saliendo bien A ver Vamos a darle Otro Una patada Te eliminamos iguales Ya le voy a hacer Mierda al chile Ahora a ver Si le puedo hacer El ataque especial Yo digo que si Puta madre Chinga tu madre Ah no mames Que pinche robo Ah pues yo también Te voy a lanzar Una flama Puta madre Dale Como que chingada Ay huey No entiendo esta cosa Que pedo Ah vete a la Vete mucho a la ver Vamos a darle Con la flama Otra vez No mames Ya huey Me va a terminar Puteando Que pedo Ya dejémonos De mamadas Y vamos a acabar Contigo ya De una buena vez Ahí está Por fin Ya muérete Gracias Gracias Ya es suficiente Ya vi lo que tenía que ver Vamos con el último juego Y el último juego Que vamos a probar Va a ser Revenge of the Triceratops A la veee Esto puede ser bueno Esto puede ser muy bueno Ok Pues aquí estamos Somos un Triceratops Exactamente No sé qué debemos hacer Ah ok Con la barra espaciadora Tenemos que disparar Así que Ay dios mío Auxilio Parece que esos son Velociraptors Aléjense Aléjense A ver ya Aléjense de mí Aléjense de mí Aléjense de mí Hazte para allá Hazte para allá compadre Usted está borracho Hágase para allá compadre Estoy pasando Soy una amenaza Para la maldita naturaleza Váyanse todos a chingar A su puta madre Muéranse 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 Y aléjense de mí putas Aléjense de mí ¿Quién es tu madre? ¿Quién es tu madre? ¿Quién es tu madre? Ah chinga tu madre Muérete Muérete Esto está bien hardcore gente Cuando has visto un mini Triceratops Partiendo a madres con un láser Ya 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 Aquí nadie me va a agarrar los cuernos Aquí nadie me va a joder Yo las jodo a ustedes A todos ustedes Ya muéranse Ay Dios mío Me están encerrando Me están encerrando A ver Estoy bien hardcore Ya muéranse 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 Hazte para allá Lo bueno es que son balas infinitas estas cosas Ya muéranse 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 Ya Ya Ay wey me están matando Ya ni en cuenta No habrá forma de recuperar la vida Corre 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 Muéranse 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 Aquí el truco está en alejarse y disparar Alejarse y disparar La madre no se mueren Ni porque es un puto láser Ahora sí Vamos a ir para allá Ay no mames Es esa chingadera A la verga No 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 A la puta madre No 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 ¿Qué es esta? ¿Qué es esta ma? ¿Qué es este abuso de poder y de confianza? No mames Ay no 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 Auxilio Así ya no juego ¿Cómo se suponen que los voy a matar? No mames Ay dios míos No mames No mames No mames No mames Espérate 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 Ya Ah sácate a la chinga Aléjate 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 Auxilio gente Unos dinosaurios me quieren violar No puede ser Ya muéranse 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 Ay no mames Me acaban de matar Gente No mames Bueno según esta cosa me acaban de matar Pero sigo No Me están violando Gente Literalmente Me están violando Yo creo que el juego se trabó Yo creo que el juego se trabó Ay dios mío Que es pedo No mames Es que sé Esto es dinopedofilia o qué Algunos La deep web Les permitió cobrar dimensión No solo de la extraordinaria maldad De la que es capaz El ser humano Eh dios No puede ser Está chiquito Estoy chiquita No mames Se pasan de Velos Velos nada más Como Ay no Pobrecito Que es esta cosa No Y esto es una enseñanza Para los niños No mames Que pinche abuso Mira eso Mira eso No puede ser Ay no mames Pobrecito